Autoridades estatales destinaron 8 millones de pesos en la construcción del techado de lienzo charro Luis H. Ducoing, Casa de los Charros, Las Escaramuzas y Corazón de la Charrería en San Miguel de Allende y sus alrededores. Con motivo del 94 aniversario del Puente Colgante, se realizó en Cortazar la Carrera Caminata 2016, que arrancó en el jardín principal con la participación de más de 150 personas. De manera exitosa concluyó el primer torneo de golf agosto organizado por el sistema deportivo celayense en el campo municipal de golf, con una participación de 90 bastoneros provenientes de Querétaro, Irapuato, Salamanca y Celaya. Con la asistencia de más de 300 participantes y 80 mascotas, la Comude de Juventino Rosas, en coordinación con la Asociación Dharma, llevó a cabo su vigésima vía activa y mascotón Dharma Comude 2016. Finalmente, con marcador de seis goles a dos, el equipo femenil de San Luis de la Paz, venció al visitante del municipio de San Miguel de Allende en la unidad deportiva, en el marco de los eventos deportivos de Feria 2016. ¡Gracias!